Nosotros andamos aquí a un cien, paredes. Bienvenidos a un nuevo video de Juguento de Acción, aquí con todos los ánimos. Aquí tenemos a Griguito, Griguito. Ahí estamos. Tomando un Raptor. Este es un Raptor. Powered. Powered. Con todos los Powered. Con todos los Powered. Miren, él saliendo aquí, vamos desde ahorita de un día muy saturado. Él sale a tomar un Powercito. Y aquí es Grigo y mañana se van para la casa. Ya no va. No. Ya no va. Ya tiene con hoy. Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vino? ¿Qué día vino? Acérquenme, Mario, para agarrarlo todo. El miércoles. El miércoles. Ayer. Ayer temprano. Ayer temprano. Tempranito. Sí, salimos a las 5 de la mañana ayer. Vaya. Se va a quedar aquí. Vino desde ayer. Se queda aquí hoy. Hoy. Sábado. Mañana. Sábado. Domingo. Domingo. Marte. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. ¿Cómo está ahora en delante? Sí, por ahí. Sí, por cierto, la noche. No. Pero como es el grillo de la noche. No, Dios nos está bendiciendo con mucho trabajo. Está chulado. Sí. Sí. Apagreito. Disfrute ahí su power de ahí. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Así que hoy vamos para una misión. Misión, pero muy bonita la verdad. Una bendición. Una bendición. Una bendición a una persona. Exactamente. Y la pudieron ver en unos videos que venimos a hacer. Que le trajimos una bendición. De parte de unos amigos muy lindos también. Y especiales ahí. Igual pues dándole la bienvenida ahí a todos los amigos suscriptores que nos están viendo. Muchísimas gracias ahí por siempre acompañarnos. Yo sí te lo bendí a cada uno de ustedes y creo que vamos a pasar. Sí. Aquí creo que hay visitas y todo, pero vamos a entrar. Ah, ya tiró las señales. Sí. Aquí le dije a la Maricela a decir. Sí. Maricela, ya sabe que siempre, siempre. Bueno. Gracias. Pasamos delante. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias. Ya va. Sí, ya me voy. Vaya, vaya. Que le vaya bien. Gracias. Bueno. Con permiso. Buen amor. Así que por aquí nuevamente un de nuestra amiga. Gilma. Sí, claro que sí. Aquí estamos por donde. Gilma. Buenas tardes Gilma. Déjenme decir que me quedó triste desde la doctora. Porque no fueron respuestas buenas las que daba mi vida ahora. Ajá. Porque pasearon el pie y dice que por cinco días me van a poner tratamiento. Y si no mejoro me van a matar. Y solo por referencia al hospital. Ajá. A amputar su pie. A amputar su pie. Si en esos cinco días no mejora. Sí. O en esos cinco días le van a poner tratamiento. Sí, porque hasta entre cinco días tengo dinero para continuar. No, porque el tratamiento sigue, va. Ajá. El tratamiento sigue, pero usted solo, los recursos que tiene solo le alcanzan para cinco días. Sí, por eso. Sí, entre cinco días pues. Digo yo que voy a llevar con el tratamiento porque no tengo más para sí. Y esto que ella bajó porque son doscientos quinte. Y ahora pues el tratamiento de ella va a poner su grano de arena porque dice que lo voy a poner por cien dólares. Diario. Ha bajado, ha declarado ciento quince. Ciento quince, sí, sí. Ella pues quiere ayudar por ver mi situación. Y ella pues va a poner un poco de ella en su parte porque también ella no quisiera que yo fuera al hospital. Ajá. Pero si yo tengo que vivir a diario con el antibiótico y si yo fallo pues fallo yo en el antibiótico. Y ahí cojo viergo yo. En que escute mi piel y en que eso no le va a quedar a ella mandarme para explicar con referencia. Que la referencia ya está. Sí, sí. Así que como Marisela les puede enseñar cómo quedó mi tierra ahora. Me quedó muy lastimada. Y he llorado porque lo ha tratado y quitó todo lo que tenía que ver como costra. Lo ha quitado y créanme que no fue fácil para mí ahora. Yo un poco lo tomé porque quedó. Así quedó. Así ahorita. Así lo tiene ahorita y digamos que ella ya está limpio. Ya está limpio. Y siendo mejora entre cinco días. Como le digo a ella, yo les decía a ustedes pues que ella iba mejorando. Pero yo sentía, presentía en mi corazón que no estaba bien. Porque ella tenía como costra. Y abajo tenía como una maduración. Y abajo estaba lo maduro y pues seguía lo peor. Entonces pues, yo siempre le decía a ella, ella me decía va quedó bien. Sí le decía porque no había querido comer, también no quiere comer. Entonces yo pasé un gran ánimo y le digo si va bien. Pero yo sabía que yo le estaba mintiendo a ella pues para ver si ella, y si lo logré a que ella comiera. Pero yo sabía que al llevarle al doctor, le iban a decir a ella lo que era. Entonces pues, y le digo que es bien dolorosa porque yo no aguanté. No aguanté y me salía a llorar a juez. Sí. Y el cuarto menos pues porque con el mismo. El cuarto de un solo. El cuarto de un solo o así donde. Le digo que es bien dolorosa porque, a pesar de yo yo de, que de venda a ella, le digo yo. Si en necesario pues yo compro la anestesia para que me la pongan. Y me dijeron que no. Porque ese se cura así. Hacía puro dolor, dicen. Y pues, yo les, me sentía a ella porque así lloraba. Y le dijeron que, que me iba a comprar la anestesia. No me dijeron. Entonces pues, así se lo hicieron pues. Y hasta que aguantó pues. Pero le quería que le tomara un dolor. Sí, sí. Porque le vaciaron todo. Y así les esperaba demasiado hombre. Sí, sí. Entonces pues. Es decirles que, de esos cinco días. Esperando en Dios que, que pues. Que se ve un avance porque dicen que es necesario. Y si no, ya no me la van a agarrar. Y dijeron claro. Que no la pueden agarrar. Porque ellas no pueden estar tratando eso. Cada dos días o cada tres días. Estar llevando porque tiene que ser sin parar. El tratamiento. Pero si no le van a andar con el hospital. Entonces. Sí, sí. Ellos no pueden echarse de cargo. Así. Pues ánimo Gilma. No se desanime. Dios está con usted. Y también muchas personas. Oye. Sí. Sí, yo. Déjenme decirles. Les pido. A aquellas personas que están viendo este video. Que. De todo corazón les digo. Que de. Si pueden aportar un granito de arena. Para yo continuar. Mi. De. Del curso de cinco días. Del curso de cinco días. El tratamiento. Pues se los pido. Y Dios les va a bendecir. No van a ganar. Usted tiene mucha fe Gilma. Sí. Que de ahí va. Eso. Eso es todo. Sí. Que yo sé que voy a poder. Caminar con mi pie completo René. Claro que sí Gilma. Gracias. Tenga fe. Tenga fe. Y sobre todo. Recuerde de que como yo le mencioné. A la vez. La otra vez que la visitamos. Y se lo vuelvo a mencionar ahorita. Hay muchas personas. Que la están apoyando. Y ese es sinónimo. De que ven su fe. Y sus ánimos. De seguir adelante. Así de que. No se preocupe. Y pues. Usted tiene mucha fe. Y eso cuenta mucho. Lo que. Con que no cuenta Gilma. En este momento. Son con los recursos. Para seguir. Eh. Más allá de los cinco días. Que lo que. Lo que ella tiene ahorita. Que gracias a Dios. Y a la. Al buen corazón de las personas. Ella tiene. Eh. Solo le alcanza para cinco días. Si no que puede seguir el tratamiento. Así de que. Si alguna persona. Quiere. Eh. Pues. Seguir colaborando. Para apoyar a. A Gilma. En su tratamiento. Pues. Bienvenida sea su. Aportación. Con poquito. O con bastante. Como ustedes lo gusten. Eh. La intención. Es lo que vale. Y sobre todo. Pues pedirle a las personas. Eh. Que dicen. Pues. Yo quisiera colaborar. Pero no puedo. No tengo dinero. Tiene. Eh. La oportunidad. De poner. A Gilma. En manos de Dios. Y eso es. Un gran apoyo. Sí. Así que. Este. Si gusta. Aparece acá. Jeremia. A mi hija. Más bien. Qué más le puedo decir. Que los planes de Dios. Son perfectos. Así. Que en el teléfono anterior. Se me arruinó. Y no los andaba en el chip. No los andaba en el teléfono. No los andaba en el teléfono. No los andaba en el teléfono. Pero ella. Se comunicó de vuelta conmigo. Y me dijo. Vi este caso. En otros videos. Yo quiero. Hacer llegar esta bendición. Con ustedes. Mire. Que bueno. La verdad. Se le agradece mucho. Por ese. Este. Buen gesto. Confiar en nosotros. La verdad. Amigo. Y pues. Voy a hacer la entrega. Nada más. Y nada menos. De. Cien. Cien. De cien. Tus citas. Ahí está. Mire. Dios. Veinte. Está con usted. Oye. Cuarenta. Cuarenta. Si. Setenta. Ochenta. Y ochenta. Y cien. Cien dólares. Que primero Dios. Le va a servir. Por otros. Cinco días más. Ya van a ser. Seis días. Seis días. Porque. Cien. Diario. Sí. Por estos. Cien dólares. Que me van a servir. Para otro día más. Ya se hace. Seis días. Seis días. Ahí vamos. Ahí vamos. Miren. Hay que tener fe. Sí. Claro. Ahí vamos. Ahí vamos. No se preocupe. Que no se me pongas triste. Ni cierta. La fe. Sí. Hay muchas personas. Y al igual. De la misma manera. Pues hacerles el llamado. Allí. A esas personas. De buen corazón. Que quieran colaborar. Con otros. Para otros días más. Verdad. Ustedes. Ahí de poquito en poquito. Pues. Se puede llevar otros días más. Y. Para que Irma. Pues. Se encuentre. Mejor. Así es. Claro que sí. Que Dios bendiga a mi hermana. Que mandó estos cien dólares. Que Dios bendiga su hogar. Su niño. Y que Dios. Le multiplique. Estos cien dólares. Y que siempre la bendición. En su trabajo. Donde quiera que ella vaya. No me queda más palabras. Que darle gracias. Mil gracias. Que de Dios va a tener pago. No de mí. Nuestra amiga Irma. Ay. Que Dios bendiga. A nuestra amiga Irma. Que Dios la colme de bendiciones. Y que Dios me le. Ayude cada día. Y bendiga a sus niños también. Bien dicho Irma. Bien dicho. Y. Pues. Se le agradece mucho. Y. Por esta bendición. Que ha compartido. De ser ese puente. Nosotros. Lo sentimos contentos. Exactamente. Y gracias también. Por lo que mandó. El regalo para mí. La verdad. Le agradezco mucho. Para mi familia. Y decirle que Dios la bendiga. Y amiga. Donde quiera que se encuentre. Y Dios derrame. Muchas bendiciones. Y gracias por tener. Ese bonito. Esto. Y ese gran corazón. Para ayudar a las personas. Bueno. Y con esas palabras. Vamos a ir despidiendo este video. Y pues. Gilma. Muchos ánimos. Hay muchas personas. Que están orando por usted. Y se les agradece mucho. Gracias. También felicitar a Marisela. Felicitar a Marisela. Por. Este. Por cuidar a su hermana. He puesto la confianza en usted. Eso es. Dios se lo va a recompensar. Oye. Yo sé que para usted. No es fácil. Por lo que está pasando. Pero Dios le ha de dar. Muchas fuerzas. Para seguir adelante. Y lo que usted está haciendo. Es. Es una acción. Muy buenísima. Y no. Cualquier persona. La haría. Así que Dios la bendiga. Oye. Gracias René. Y pues. Agradecerle a la amiga. Pues. Que le mandó esos 100 dólares. A mi hermana. Pues. Muchas gracias. Y pues. Que le van a servir. De mucho a mi hermana. Y pues. Que Dios me la bendiga. Siente ahí a sus hijos. Y pues. Gracias por ayudar siempre a las personas que le necesitan. Eso. Muy bendito. Así de que nosotros nos vamos a retirar. Y. Claro que sí. Vamos a regresar con. Más. Este. Buenas noticias. Claro que sí. Primero Dios. Así que. Nos vamos a seguir viendo. Oye Gilma. Vaya. Primero Dios por fe. Así va a ser.